Moteros y moteras, ¿cómo están? El día de hoy tenemos un capítulo súper especial con una moto que como pueden ver está bellísima que le pertenece a mi buen amigo Diego Changan aquí. Un gusto, Pedro. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien. El placer es mío y obviamente va a ser un placer saber qué te inspiró a modificar y a construir a esta belleza que tenemos al frente que es básicamente una IB 125. Así que, ¡conéctense! Bueno, a mí siempre me han gustado los estilos clásicos. Siempre estoy en búsqueda de una moto, mi familia siempre ha sido motera. Entonces, he comenzado a ver qué es lo que se ajustaba a mi presupuesto, a mi estilo y comencé a ver en distintas páginas web. Y ahí es cuando me entero de las historias de las Cafferazer, las Scrambler y el toque que le dan, ¿no? Que son europeas. Justo la Yamaha, la IB 125 se prestaba total. Tenía los aros que a mí me gustaban, a rayos, los hornos de tambores que le dan un toque clásico. La forma se permitía poder bajarle un poco más el tanque, el asiento, ponerlo más recto y el cromado, ¿no? Que tenía bastante la moto. Lo que sí me gustaría es ir a través de la motocicleta a ver qué es lo que realmente le has hecho. Vamos adelante hacia atrás, ¿te parece? Listo, listo. Comenzamos por el tema del faro. Se le da un toque agresivo, un toque Scrambler, con el tapabarro acá, ¿no? Para el faro. El guardafango cromado. Se ha hecho este detalle que es donde llevan las placas antiguas, europeas. El timón se ha puesto en forma más horizontal, no tan levantado. Los espejos también se han cambiado para dar un toque más Cafferazer, más Scrambler, ¿no? Más antiguo. El tablero. El tablero, minimalista nada más, el velocímetro, el kilometraje. Seguimos por la parte del tanque. El tanque se ha bajado un poco. Originalmente viene más alto. El asiento también se ha achatado bastante, como pueden ver. Se ha cambiado el color del asiento, el estilo de costuras. Se le ha puesto esta franja en el tanque. Se ha cambiado de color la moto. Viene totalmente negra. Se le ha puesto estas cosas blancas como para diferenciarlo un poco. Rescatando siempre el emblema de Yamaha antiguo, ¿no? Que ese es el toque que le da. Ahora, sacamos todos los plásticos que podía haber. Lo hemos reemplazado por acero inoxidable. El medidor de tanque lo hemos cambiado de la parte del tacómetro acá arriba, acá, en esta parte. Para sacar la utilidad. Lo hemos puesto aquí, también fabricado acero inoxidable, para poder poner las placas. Todos los estalladores son diferentes, ¿verdad? Son diferentes, sí. Son un poquito más pequeños, más clásicos. Todos son modificaciones pequeñas que se han hecho clásicas, ¿no? En el carburador tienes un filtro de aire cónico, ¿verdad? Sí, sí. Sí, eso es para ganarle un poco más de potencia a la moto, para cambiar el sonido. Y hablando de sonido, esta moto suena muy bien. El tubo de escape también es completamente personalizado, ¿verdad? El tubo de escape también es personalizado. Se le ha puesto un resonador atrás. Rescatando siempre lo que me gusta de esta moto es que, a pesar de ser una 125, suena muy bien. Eso tiene ese ronquido especial que le da, ¿no? Que no tiene otras motos. Hermano, y cuéntame, ya la IB 125 en sí, ¿qué tan buena moto es para ciudad, para tu día a día? ¿Esta moto la usas habitualmente? Cuéntame. Es una moto, yo le coloco 10 de 10. O sea, el tanque aguanta 10 litros, me consume por galón más de 120 kilómetros por galón. Bien cómoda la moto. Me puedo pinchar una llanta y se cambia rápido la moto. La llanta es sacar el tambor. Es simple. Es muy confiable, chacarera. Se presta, se presta para todo tipo de diversión. Bueno, señores, ya saben, proyéctense, persigan sus sueños y lleguen a la motocicleta que ustedes quieren. Dieguito Changanaguí, Pedro Higinio, búsquenme en Instagram, arroba pedro.higinio y nos vemos en la próxima oportunidad. Chau.